¿Va a haber un cambio de política en medio ambiente? Creo que este es un consejo extraordinariamente importante. Y el mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética, porque es la única manera de hacer viable el cumplimiento del Acuerdo de París. Creo que las posiciones defendidas en el Parlamento Europeo son quizá las más solventes, un 35% como objetivo de renovables y un 35% como objetivo de eficiencia energética. Evidentemente vamos a ver cuánto más podemos mover esta posición de cara a las instrucciones al trílogo, que tienen que negociar un paquete que debe ser cerrado inmediatamente para poder hacer operativo toda la política energética. Me parece que además hay dos elementos adicionales importantes. No es esa propuesta que introdujo el Parlamento Europeo de prohibir que cualquier Estado introdujera cualquier dificultad al autoconsumo por parte de los pequeños productores. Y creo que los elementos de gobernanza son clave. Los objetivos de renovables y de eficiencia energética no pueden introducirse como un tope, sino como un indicador, como un referente que facilite, que anime a esa transición energética. Por lo tanto, creo que es fundamental también que esa gobernanza, clima, energía, refleje una cláusula de revisión al alza de los objetivos, porque probablemente las curvas de aprendizaje, las tecnologías, la caída de los precios, haga mucho más rentable y eficiente ir más allá de lo que hoy acordemos durante la década de los 20. Así que el mensaje importante, como digo, es en efecto, cambiamos de posición. España deja de ser un lastre y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro y progresista en este campo. ¿Es usted la primera ministra del nuevo gobierno Sánchez que llega a una reunión europea? No sé si trae algún mensaje especial para sus colegas, si tiene algo concreto. El mensaje más importante es que España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo complejo, interdependiente, en el que vivimos, el posicionar a Europa de manera progresista, sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos, pero también fuera de los límites europeos, sobre un modelo económico, social, ambiental para el siglo XXI, es capital. Así que el mensaje del gobierno de Sánchez es que España es europeísta y quiere contribuir en este año tan crítico para Europa de manera positiva a responder a los desafíos que tenemos por valencia. En temas de medio ambiente, el comisario Cañete tiene abiertos dos procesos. ¿Va a tener usted alguna reunión bilateral esta mañana con él para intentar clarificar cuál es la situación? Tendré mucho gusto de ver al comisario Cañete en esta nueva función que me toca desempeñar. Efectivamente hay unas cuantas cosas abiertas, también hay otras muchas cosas abiertas en temas ambientales, no solamente en tema clima y energía, creo que forma parte de nuestras aspiraciones. Resolver esos asuntos cuanto antes y de la mejor manera posible. Le quería preguntar, precisamente en el caso específico de los expedientes sobre las centrales térmicas y el uso del carbón, es una cuestión muy ligada también a los objetivos de renovables. Usted ha anunciado también un cambio de política. ¿Confía en que la Comisión Europea cierre sus expedientes? Yo creo que es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, una modernización de la política energética, obviando a las personas y a las comarcas más afectadas por ese cambio. Creo que es importante subrayar que el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas, que la transición justa de formar parte de ese proceso, la generación de empleo y el respaldo de una sociedad solidaria, a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza, de nuevos procesos industriales, pero que requiere de una participación, de una apropiación por parte de los directamente afectados y también del tiempo que lamentablemente hemos perdido hasta ahora. Así que, en efecto, confío que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje que estamos con la gente, que no hay ningún tipo de conflicto y que esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra para resolver juntos todas estas cuestiones generando oportunidades para las personas. Ministro, usted es la primera que estrena, digamos, los consejos de la Unión Europea. Un poquito de color, ¿qué sensaciones trae? ¿Esto significa también el compromiso del Gobierno de acudir, como dijo, a todas las reuniones en Bruselas, en Luxemburgo? ¿Qué mensaje se quiere lanzar de esta manera también? En estos días, una semana escasa desde que se ha ido configurando el nuevo cambio, el color del Gobierno de España de una forma diferente, yo creo que las expectativas se han disparado y creo que es bueno. Creo que hay que entender que probablemente todo no se puede hacer, pero que hay unas líneas básicas, unos principios fundamentales que están cambiando. Es un soplo de aire fresco que entra por la ventana. El compromiso en esa construcción europea de una manera mucho más activa forma parte de las señas de identidad del nuevo Gobierno. Creo que varios de mis colegas y yo misma somos personas enormemente comprometidas con el proyecto europeo conocidos por nuestros colegas en otros países y que ha generado, como digo, expectativas importantes. Ha habido muchas reacciones por parte de actores muy diferentes, evidentemente de instancias gubernamentales, pero también de otros muchos observadores y actores enormemente constructivos en el proceso europeo que miran esperanzados hasta qué punto esa reflexión, esa idea de España está de vuelta, quiere desempeñar un papel activo y quiere compartir con los demás la definición de un interés del bien común que va más allá de la microgestión de los intereses particulares de cada cual.